Muy buenas tardes queridos televidentes, como siempre cumpliendo este compromiso que me llena de satisfacción, de entusiasmo, de alegría cada día más, porque cada día que recibo las llamadas, los mensajes, que recibo las visitas a la oficina, compartiéndome la información, los testimonios y otros pidiéndome la orientación, porque Pedro, porque Juan, porque María les dijo que habían tenido resultados, entonces eso cada día me genera más entusiasmo, más alegría, más ganas de vivir y más compromiso para con la población. He citado el caso de los cólicos menstruales en varias oportunidades, pero día a día recibo más llamadas de las mujeres en edad reproductiva que sufren este complejo problema de ese dolor mes a mes, que les pone en situación crítica. Esta semana nada menos estuve en una reunión por allá en otro departamento y comenté el tema, porque yo aplico la ley del metro, que cada persona que esté a un metro mío sepa qué hago y cuáles son los beneficios que va a obtener en la medida que aplique la sugerencia, y las ponga en práctica, que yo tengo a bien hacerles para su bienestar. Y respondieron varias de una vez, ay no puedo creer, cómo va a ser posible, pero si es que nosotros ese problema lo tenemos hace años, claro yo sé que lo tienen hace años, y sé que eso persiste en un 90% si no es más de la población femenina en edad reproductiva. Pues bien, con toda autoridad, con toda seguridad, queridas damas, les puedo decir que entre este periodo y por tarde el tercero, de aquí para adelante, si empieza a tomarse los 10 vasos de este agua diario, no va a tener cólico menstrual. Poderle decir que cambia la osmolaridad de la sangre, que no permite la coagulación de la misma, que es lo que hace posible la aparición del cólico mes a mes, cada que ese ovario se madura y tiene que eliminar esa porción de sangre, no es razonable para que una dama tenga que padecer mes a mes ese problema, y que esté dependiente de, si le gusta tomar las pastas, pues tómelas, los analgésicos, si es que le gusta, en lo posible sería mucho más saludable que no lo hiciera, en la medida que acuda a este maná líquido, a este recurso que nos ha regalado la Divina Providencia, aquí en esta zona de Risaralda, en Santa Rosa de Cabal, aquí propiamente en los Termales San Vicente, para la salud de la humanidad. ¿Cuántos casos, cuántas veces he ido a colegios, he ido a universidades, y donde quiera que hay una reunión? Comento el tema, porque nadie es ajeno a ese daño que sufren las damas en edad reproductiva. Entonces, ¿cómo puede uno guardarse una información de tan vital importancia para la salud humana, y en especial para las damas, que se merecen toda la consideración, todo lo que se pueda hacer por ellas, para que tengan calidad de vida, porque son las que más compromiso tienen para lidiarnos a nosotros, las mamás, las esposas, la novia, en fin, todas tienen un conflicto enorme en su proceso vital de la, el normal de la menstruación. Muchas gracias por seguirnos, los esperamos de nuevo en nuestro programa, y los esperamos aquí en el parque, en la oficina, para atenderles con mucho cariño, en el WhatsApp, en la página, para darles la orientación que consideren necesaria, que todo lo hacemos con mucho cariño, y sin cobrarles un solo peso, porque no estamos interesados en cobrar un solo peso, por dar una información que la necesita el mundo, y que nosotros la tenemos a la mano para entregarla sin compromiso.